Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo Vamos a continuar Pokémon Diamante de este segundo capítulo De esta serie, de una región tan maravillosa como el Sino Tengo que mirar a ver esto, porque dije el otro día que lo iba a mirar, pero no lo he mirado Pues esto es una ruta nueva, pero como no tenemos caña ni podemos hacer nada, pues nos vamos de aquí Ya volveré en otra ocasión Y nada, lo primero que voy a hacer va a ser comprar Pokéballs, porque nos van a hacer falta Y a ver, Pokéballs, claro, compro 15, no, voy a comprar 10 para que me dieran la Honor Ball Eso es, voy, y luego pociones, 3 pociones, pues 3 pociones, más la que tengo de principio Y ya está, vale, ruta 202, vale, primer Pokémon de ruta Es que no sale Tengo que ver lo de los ataques, porque los ataques si están randomizados Se me quitan un poco las ganas Porque es jugar, no puedo hacer estrategias, no puedo hacer nada con eso Entonces a ver, primer Pokémon de ruta que me va a salir es un... por aquí nada Es un... o una... a Diglett Bueno... pues... sin más, pero bueno, no me voy a quejar Porque Diglett, o sea, Ductrio luego... bueno... no sé No te creas que... tiene demasiada cobertura de ataques, vamos Vale... ¿Qué motos le ponemos? Le vamos a poner... café Mira que tengo aquí una taza de enes café Pues ca... Uy, joder... Y yo escribiendo en el teclado Joder... Ay, madre mía Café con low Café con low Qué pena el logio, eh Ay, madre Café Que ya no suba Como antes Vale Y ahí tenemos un primer entrenador Que... Vamos a darle A ver ¿Qué nos aconseja este señor? Bueno, tengo que ver los ataques, eh Uh, Starly al nivel 5 Tengo que entrenar a Spill, eh Pero de todas formas No quiero perder el turno Porque estamos todos como muy... Y con puntillas todo Pero sí le voy a poner... Vamos a ver los ataques que tiene, a ver Tiene excavar Y ataque óseo Ve la arena, aumenta la evasión en tormenta de arena Vale, pues... Sin más Tampoco nada del otro mundo Vale Les estoy dando cuenta que están... Los tres Pokémon que tengo son... Para hacer KO en el primer gimnasio Que son del tipo roca Tenemos uno de agua y hielo Uno de tipo lucha Y otro de tipo tierra Pues justo las debilidades del tipo roca Vale Vale, 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 vale Salmuera con mío y hielo ¿Y le quitará más salmuera? No sé, vamos a probar, a ver Daño secreto Nos quitará mucho eso Bueno, 6 PS, eh No, no, no es poco Lo hemos quitado muy poco también Voy a probar colmillo y hielo A ver, colmillo y hielo lo que le hace Daño secreto Y nos ha quitado menos No lo entiendo No sé cómo va esto A ver Le quita más, le quita menos Le quita... Igual, yo creo que le ha quitado hasta menos Vale, Infernape Hazme todo lo que tú quieras Que yo te hago una fuerza bruta Y aquí Nadie dice nada Conversión Conversión es del tipo normal Está todo randomizado No... No tiene mucho sentido Cambiar Pokémon para... Salofus para que gane la experiencia Y volvemos a cambiar a Infernape Así hasta que tengamos... Sí, sí, sí Llegamos a tener Repartir experiencia Así, 18 puntos de nada Pero bueno Voy a utilizar una... Una poti Aquí Poción Y... Tiramos para arriba A ver que nos podría haber tocado Tyrog Bueno Hubiera molado Tener un Hitmonchan, un Hitmonlee Bueno, pues aquí claro Como los ataques están también randomizados Que te puede salir cualquier ataque Te puede salir un Tyrog Con lanzallamas A ver No me vayas de sobrao No me vayas de sobrao Vale Salofus al 4 Y no aprende nada Vale Otra vez Ostras, Nashleaf Buah, me encanta Shiftry me encanta Shiftry me... Buah, me hubiera encantado Coger este Pokémon Me hubiera encantado Qué pena, tío Qué pena Ah Shiftry es de mis Pokémon favoritos De... De la tercera generación Qué pena Ay, así como muy japonés Muy... Muy del viento Muy... Qué guapo Vale, muy apena Por cierto Nada me acabo de acordar Porque antes de subir Pokémon Diamante Mi idea era Subir Pokémon Rubí O Pokémon Esmeralda Misteriosamente Me ha dado por subir Diamante ¿Por qué? Pues porque la E... Yo quería subir Rubio Omega O sea, la versión de 3DS Con gráficos mejorados y tal Ehm... Pero claro, el emulador de estos De 3DS El Citra Este creo que se llama Eh... No va muy bien Va un poco como muy lagueado Y... Traer eso al canal Es como... Es incómodo para mí Jugándolo Y incómodo para el clove también Porque... Si seguramente... Ostras, tú no Pues te vas a comer un sofoco Como un piano Yo creo que... Es incómodo para los dos Entonces de momento Hasta que no esté más mejorado No lo voy a traer De todas formas Como me parece que no me quedan más juegos De... Ostras Ula, chaval Vale Este sí que hubiera molado Psíquico lucha Muy fuerte Eh... Nada, vamos a huir Porque me va a pegar una... Un... A cualquiera de los dos No podemos huir Mierda Come sueños Vale Es que tengo que huir Imitación Como me hago un ataque Un ataque tipo... Tengo que huir Déjame huir Como me haga un ataque tipo lucha He tenido suerte, eh Este quiere pelear No, no Sí Este... Bueno, no sé Algunos Pokémon solo salen por la noche Ah Bueno, de igual Es que está randomizado Es que tengo que cambiar la mentalidad Tengo que cambiar Tengo que cambiarla Eh... Seguramente después de esta serie Traiga Pokémon Rubí Más que nada Porque creo que es el último juego La última región Ya que me queda por traer Eh... De estas, vamos De... A ver... Eh... De... De los primeros juegos de Pokémon Vamos Porque los demás ya son Pokémon X Y Pokémon Sol Y Rubio Omega Pero claro Eso todavía no puedo Traer Ojalá tuviese una capturadora Ojalá los pudiese Chupa vidas ¿Qué haces con tu vida? Chupa vidas Descarga Bueno Yo creo que Tenemos dos ataques De... Uno de agua Y uno de hielo Y luego lo demás Es todo random No, no sé Es que no entiendo cómo va Si tú a jubileo Vale A ver Nos encontramos aquí A la señora Maya Eh... ¿Cómo van las capturas? Pues mira Si te cuento Eh... Hay un dojo Pokémon Que... Bueno, ya sabes Deberías ir Te enseñan cosas sobre los Pokémon Que yo no sepa Sí, Kimishi ha estado Hace un rato En el dojo Bueno, me voy Hasta otra Vale Tenemos que entregar El paquete O sea, a este señor Y el tema de mirar Aquí que hay en la ciudad Pues ya lo haré yo Fuera de cámara Como hago siempre Y poco más A ver Vamos a avanzar Un poquito aquí Curando al equipo ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a buscar a este señor El dojo Entiendo que es esto de aquí Dojo Pokémon Vale A ver si me va a pedir Combatir ahora Ahí está Eh... Les voy a estudiar No sé qué Porque como entrenador Tengo que saber Eh... Cosas para que mis Pokémon Resulten heridos en combate No resulten Eh... ¿Qué te atrae aquí por aquí? Tienes algo para mí Le entramos el paquete Un mapa Amian Le sobra un mapa Y nos lo da Qué buena persona Eh... La para toda pirita Chao, 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 chao Vale Entiendo que estos me van a dar algo Eh... Combatir Uy, combates Pero luego Los combates Para levear Vienen bien Ahora vamos a avanzar En la historia Que no sé qué hacer Ah, vale Este es el de... Ah, el de Poker Aquí había Poker de Reloj Ah, qué bien Vale, vale, vale Vale, vale Y aquí había que buscar Como unos payasos ¿No? Algo de esto Y al encontrar El tercer payaso Eh... Punto de experiencia Sí, bingo Correcto Vale Eh... Cupón 1 Vale Eso Nos daban cupones Y... A ver Por aquí Nada Tiene que haber otro payasete No sé si por aquí no Aquí tenemos otro Me acuerdo cuando compré este juego Me acuerdo perfectamente Pero perfectamente Perfectamente En la tienda de GameStop Que ya En España creo que ya no hay Y me dijo la chica Que estaba Juego Pues ya me dirás Que tiene Es que me acuerdo Como si fuera ayer Ya me dirás Que tiene este juego Porque se lo está comprando Todo el mundo Y yo Es que es el nuevo juego De Pokémon Con todos mis granos Pubercentes Qué época Ay... Y había un bocata al lado Y... Pues... Jugando ahí Estaba La inocencia No, ahora esas cosas Ya no se ven Ahora están con las tablets Y los rollos De... Están jugando al Candy Crush Los niños No me jodas Candy Crush Teniendo Pokémon Y teniendo... Ay... Que toca los con este Que me voy por las ramas Empiezo a hablar de mí Toca la pantalla Bueno Pues tocamos la pantalla Pero yo creo que solo tenemos El... Podemos Nos dan apps Después Pero bueno La más importante Para mí Yo creo que es Una calculadora ¿Para qué queremos una calculadora? Esto es para controlar los pasos El equipo Y la hora Pues las 5 y... Ah, pues sí Fueron las 5 y media Pues mira Mmm... Aquí llevamos 11 minutos del capítulo Vale No sé qué podremos hacer Porque igual me da para... Para capturar un par de Pokémon más Porque aquí no nos va a dejar ¿Ah, sí? Ah, combate Vale, hay que avanzar por ahí Para ir a... Vale, va a hacer un par de combates Aquí puedo levear Aquí... La GTS Joder Esto también fue A ver A ver Por aquí si me deja ir No sé qué hay Vale, aquí pues Rutas nuevas ¡Oh, la caña! Esto es la caña Una caña vieja Muy bien Perfecto Pues lo que vamos a hacer es Capturar más Pokémon O sea Completar lo que es el equipo Porque yo creo que Mira, esta es una ruta nueva Ruta 218 Nos queda la ruta anterior De donde hemos empezado el capítulo La playa esa Que eso quieras o no Pues es otro Pokémon Entonces vamos a ver si nos interesa El que tenemos por aquí Porque tenemos Uno, dos, tres Pokémon O sea Tenemos tres rutas nuevas Para capturar Vale Y una de ellas va a ser esta Que vamos a utilizar Aquí la caña vieja Asignar A ver que nos sale por aquí Hoy no pican Bueno Pues hoy no pican No sé qué tecla la tengo puesta Para No, ahí No sé No sé A ver si voy a tocar algún botón Y desconfiguro todo A ver Que me sale por aquí No me sale nada ¿Por qué no me sale nada? Con la caña vieja No me va a salir nada Igual la caña vieja no Claro Como están Como me puede salir un Lapras Pues con una caña vieja Pues igual el Lapras Pues no me sale Pero No debería, ¿no? He dicho una tontería No lo sé No, no pica No pica Y no sé por qué No sé por qué A ver Ya sé que no me va a salir un Magikarp Pero Es que No sé No entiendo nada Es una cosa un poco compleja Nah, hoy no pican Pues no, pues hoy no pican Por menudo mañana ¿Qué que te diga? Vale, pues esa ruta Nada Pues la dejamos también La apunto también 218 Y 219 Y aquí sí sé Porque aquí tenemos Ruta 204 Tenemos hierbas Pero también tenemos Agua Pero bueno Agua Es que Es tontería pensar eso Porque me puede salir lo que sea Y aquí nos toca un No No No, a ti no toca No Quita, quita, quita Yo No, 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 no Pokémon que más odio Tendría que hacer Zumbido Mira, como me maté No Tendría que hacer un vídeo Con los Pokémon más inútiles e inservibles Top 5 de Pokémon inútiles e inservibles De toda la historia Pues este Este vamos Este Cae seguro Al ataque Sale chiquito ahí Colmillo hielo No Y encima me vas a hacer cambios O sea No, no Prefiero gastar Fíjate, eh Prefiero gastar una poción Y que se lleve la experiencia Porque Vamos No, no, no Este Pokémon no me gusta a mí Uy, quita, quita O sea Vale que Meta un Pokémon tipo bicho Que no me cuesta nada Si me toca un Butterfreeze Si me toca un Beedrill Pero Kriketune este Ay, quita, quita, quita No, no, no Un bicho más feo Nada Me da igual perder la ruta Fíjate lo que te digo Ruta 204 Va afuera Y Y Y Y Y aquí Ay, es que este nos va a pedir luchar Nos va a pedir luchar Y No me la ha querido jugar Nada, vamos 15 minutos del capítulo Pues igual lo he dejado Vamos aquí, eh Igual dejamos aquí O bueno Igual vamos a A la parte de abajo Para rellenar un poco más el capítulo A ver si allí nos deja en la playa A ver si nos deja Es que no, no sé Es que me parece Un poco extraño, eh Futa 202 Tu, 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 tu Ah, ya me he llegado A ver si aquí nos deja No creo, eh Pero oye, pues Por preguntar No No se pierde nada A ver Nah Hoy no pica No, hoy no van a querer picar Pues la calle vieja Queda Inservible totalmente Ay, se ha escapado Vale, 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 vale Joder Pongo que pica Vale, pero si, si Si pican entonces Hay que estar atento Hoy no va a picar Era el último Era el único Que iba a salir Era el único Que iba a salir Ahí está Vale Ahora pica un Pokémon Venga, va Hostia Que hace esto en el mar Espíritu Hombre No evoluciona No hace nada Es un poco de tipo Fantasma Que la verdad Que siempre me ha parecido Un poco complicado La manera de conseguirlo Pues vale Pues si, no se Colmillo hielo No creo que lo mate Un colmillo hielo Y a ver como va esto Cago con un Pokémon Fantasma Yo ahora Para nada Es de mis favoritos Tengo Fantasma O sea Mola Pero no No me va Vamos a ver Uno más A ver si lo congelamos Por lo menos Y le tiramos ya la Poké Ball Ahí está En rojito Y ha retrocedido Genial Vale La Honor Ball Me la voy a reservar Para algún Pokémon Que me guste Que diga Ahí va Que guapo A ver A ver A ver Uno Dos Tres Bien Y a este ¿Cómo le llamamos? A un hombre De fantasma Fantasma ¿Cómo se llama? Sí Este Ahí lo tengo en la cabeza ¿Cómo se llama? Tío Este El tonto este El mazao este Calvo De los Muj hombres Racha Racha Mora Nacho Mora ¿Me ha hecho Mora? ¿Cómo es? A ver ¿Cómo se llama el pavo este? Tío Nacho Mora Muj hombres No, no Este no es Mujeres 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 Hombres Este Este Rafa Rafa Mora Rafa Mora Este 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 Pues le vamos a llamar Ahí sembra Bueno 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 Da igual La va a llamar Ra Ahí está la F Ra Y así mira Cuando muera No me va a dar tanta pena El Pokémon Por favor Me metéis una querella Telecinco por favor Rafa Mora Fin Ala Ya tenemos al Pokémon Fantasma Favorito de las niñas Y ya está Pues vamos a dejar el capítulo por aquí Yo creo que Podría haber hecho algo más Pero no me la queda jugar Vamos a ver que ataques tiene Tenía atajo Fantasma siniestro Es una grosera Efectivamente Eh Suele desordenar cosas Le gusta lo amargo Vale Eh Ostras Puño sombra Bola sombra Tajumbrío Robo Pues está interesante Este Pokémon Puede valer Puede valer Así que nada Vamos a dejar el capítulo por aquí No creo que me dé tiempo A grabar algo más Voy a ver el tema este De los ataques randomizados O no A ver cómo lo hago Y nada Pues sin más Un abrazo muy fuerte Nos vamos a ver en el siguiente Que espero grabarlo Si no lo grabo Dentro de media hora Lo grabaré mañana Así que nada Un abrazo muy fuerte Y nos vemos en el siguiente Chao Un abrazo muy fuerte Un abrazo muy fuerte Un abrazo muy fuerte